Bueno, última parte de Así Estamos y vamos a revisar con nuestro amigo Carlos Ortego, especialista en marketing estratégico, cómo viene la mano con el consumo después de que nos tocó esta situación tan inesperada, inédita, no la habíamos vivido nunca. Nos tuvimos que encerrar todos adentro, de a poquito algunos van saliendo, pero evidentemente cambiaron no solo las costumbres de movimientos y de posibilidades, sino en nuestras cabezas cambiaron un montón de cosas. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, queríamos que nos ayudes un poco, Carlos, a entender cómo ha ido, por lo menos acá en Argentina, cómo ha ido cambiando la cabeza de los consumidores, y es lo que has notado en este tiempo. Contanos, por favor. La verdad que ha cambiado todo y muchísimo. Al día de hoy hay muy pocos estudios serios porque estamos en el medio de esta revolución inédita, y solo se pueden decir algunas tendencias que pasan básicamente por, por ejemplo, hemos descubierto cuántas cosas se pueden hacer online, y ahora pedimos más banda ancha porque no nos alcanza para todos los miembros de la familia. Hemos reemplazado la experiencia de comer con amigos afuera a disfrutar que llegue la aplicación en tiempo y forma con el alimento caliente. Hemos visto que ir a pagar, quien hacía todavía pagos personales, tranquilamente los puede hacer con seguridad y con recibos digitales. Hemos descubierto que antes ansiábamos ir a Europa y ahora estamos ansiando ir a ver a los amigos y compartir un asado. Hemos descubierto que estar en casa nos hizo revalorizar el cocinar y compartir horas de juego con los chicos. Hemos descubierto que somos a veces hábiles para hacer algún mínimo mantenimiento. Hemos descubierto cosas que realmente habíamos dejado de lado. Hacemos ejercicios mirando un vivo de Instagram. Hemos descubierto que la vida también tiene otras cosas. Y claro, no somos tontos. El miedo a veces nos lleva a tener que dejar, posponer cuestiones que el deseo nos dice hagamos un montón de cosas creativas, innovación, experiencias muy impactantes, pero por ahora sobrevivamos. Y esto ha generado un montón de cambios en muchos aspectos que, y acá es importante, cuando hablamos de marketing hablamos de segmentos. Por eso muchas veces generalizar estas cuestiones es muy difícil y es engañoso. Hay que acotar el segmento de personas y después ver qué es lo que puede pasar. La educación, por ejemplo, siempre se habló que la educación es en instituciones, colegios, universidades. De repente estamos los docentes viendo cómo se hace pedagogía por Zoom y los alumnos, no solamente que los ven en vivo, pueden grabar y repetirse la clase tantas veces como quieran, hacer tareas y enviarlas. O sea, todo tuvo una sacudida que nos está costando ver qué va a quedar en pie después de esto. Vamos a seguir consumiendo experiencias de distracciones, de comidas con amigos, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Entonces nos esperan mínimo seis meses de reacomodarnos. ¿Se entiende? Carlitos, del lado del consumidor es una descripción perfecta la que has hecho. Ahora también hay que ver del lado de la empresa cómo se acomoda y cómo se adapta a estas circunstancias. Las que estén pudiendo empezar a trabajar, hay algunas que ni siquiera eso. Acá básicamente las esenciales que siempre estuvieron trabajando, las que pudieron, fueron creativas y se reconvirtieron. Hay casos de empresas de vino, por ejemplo, que hoy venden alcohol en gel y han pasado de un momento que era realmente duro a poder vender en cantidades en todo el país. Pero básicamente fue el management que con mentalidad siempre flexible y siempre innovadora, en pocas semanas pudo rearmarse. La empresa que no pudo hacer esto realmente la va a sufrir mal. Porque también está el aspecto del recurso humano. Quien tiene un líder que se reconvirtió y pudo seguir adelante, reconoce que en los momentos donde todos estábamos asustados, ese líder le dio contención emocional, le dio seguridad laboral y la empresa sigue adelante. Aunque no tenga rentabilidad, pero al menos no va a tener problemas de desempleo masivo. Entonces, internamente el mensaje también es muy bueno. Y hacia afuera la empresa mostró compromiso con el entorno, la famosa responsabilidad social empresaria también se plasmó porque hubo donaciones, hubo contribuciones. Entonces, no solo que siguió subsistiendo, sino que el personal termina diciendo qué líder que tengo y alguna institución recibió los beneficios de esa reconversión instantánea que tuvo que darse. Pero son las menos, claramente. Sí. Bueno, ¿y a qué mundo nos vamos a tener que enfrentar en el futuro? Mirá la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? En materia de mensaje desde las empresas. Yo he notado que algunas empresas han cambiado su mensaje, tenían un mensaje antes de la cuarentena y ahora tienen un mensaje absoluto y totalmente diferente. Me imagino que es algo que vos también notaste. Sí, el cambio más emblemático justamente lo hizo la empresa que más creció en la cuarentena, que es Mercado Libre. Pasó de un logo que tiene dos manos que se entrelazaban a dos codos que se tocan. O sea que la empresa más grande de Argentina se metió y corrió el riesgo de toquetear su logotipo, su identidad. Y después tengo un ejemplo local, una empresa que estuvo el año pasado comprando maquinaria para hacer un alimento nuevo. La trajo de China, parte de Alemania. Y estábamos a punto de hacer un estudio de mercado para ver cómo lanzaba ese tipo de comida muy diferenciada. Y ahora nos quedamos congelados porque no hay formación de estudio de mercado en este momento que pueda decir cómo va a consumir la gente a partir de octubre alimento en casa. Por lo cual ni siquiera tenemos el momento justo para hacer estudios de mercado que puedan decirnos algo cierto, útil para decidir cómo esa inversión comienza su repago. Así que hay tendencias que están equilibrándose entre el temor y el deseo. El deseo siempre motoriza iniciativas, creatividad, ambiciones. Pero el temor no es tonto y dice, esperemos un poco más para ver cómo sale la nueva movida. Con lo cual hoy es muy difícil, ni siquiera acotando a un solo segmento, poder definir hacia dónde va el consumo. Claramente lo ecológico puede ser que se revalorice mucho, todo aquello que cuida el medio ambiente, todo aquello que tenga que ver con la comunidad, el compromiso de la empresa para su circuito, su stakeholders, a los cuales permanentemente recurre. Eso aparentemente va a ser un nuevo ciclo, pero aún no hay tendencias en el firmio como para recomendar acciones ciertas, concretas. Carlitos, vos estabas hablando de segmentos, nos dijiste que el marketing es segmentar. Pero fíjate qué curioso, y vinculado con esto de que es imposible ir haciendo planes, porque por la incertidumbre es tan grande, dentro del mismo segmento inclusive, hay que separar o diferenciar también distintas zonas del país. Porque no es lo mismo el segmento, por poner cualquier cosa, supermercado, o probablemente supermercado sea el que más se defiende, pero algún otro segmento, en provincia de Buenos Aires o capital federal, que en Rosario o en Santa Fe o en Mendoza o en Córdoba o probablemente en Formosa. Porque son hoy realidades absolutamente distintas. Totalmente, estamos trabajando con clientes que tienen sucursales textiles en muchas provincias. Algunas trabajan en forma casi normal y en muchas tienen sucursales cerradas directamente. Con lo cual la estrategia es bien focalizada por geografía. Y tiene que seguir la reglamentación política, obviamente sanitaria, para poder ver la oferta, el lanzamiento del invierno. Todo eso tiene que ver con que se vaya habilitando actividades por regiones. Por lo cual no hay ni siquiera políticas empresariales que sean generalizables. Está todo realmente planteado como un enorme desafío a los managers, que tienen que estar manejando un contexto muy cambiante, que tampoco permite tomar datos de España o Italia, que ya están bajando la cuesta, que ya estamos subiendo. Con lo cual hay que hacer nuestra propia decisión y estrategia a la medida de este presente junio que nos toca vivir. Habrá que darle más participación dentro del cóctel de las decisiones a la intuición también y a los pálpitos en algún caso, me imagino, ¿no? Sí, pero básicamente lo que se recomienda, además de confiar en el espíritu ese del sexto sentido, es hablar mucho con la gente. Reunirse con todo el personal, visitar canales clientes, sentarse de frente con el proveedor ya fuera de la negociación de compra y venta y pensar cómo ves vos que esto se va a sortear. Abrirse a escuchar opiniones de terceros, ir a las cámaras, ir a las fundaciones, escuchar muchos webinars. Hay muchas charlas hoy en día que realmente son fantásticas, que siempre se estuvieron dando, pero que no le dábamos el espacio que merecen. Hoy en día hay que sumar las virtudes propias con el enorme tsunami de información de calidad que hoy tenemos disponible desde casa. Por lo cual, el oír esa virtud que hoy hay que afinar mucho más que antes. Carlitos, también me imagino que además de la vinculación de las empresas con sus consumidores, con sus clientes, lo hablamos en la primera parte de nuestra conversación, también es mirarse un poquito para adentro. Y no solo en cuanto a la relación con sus empleados, sino también, como van a cambiar tantas cosas, probablemente revisar procesos, revisar infraestructura, revisar, casi diría yo, revisar todo, ¿no? Sí, la tendencia ahí se nota por dos lados. Primero, las enormes compras de artículos para home office. Hoy la venta de Nobu y de auriculares son de a mil. Estamos trabajando con un cliente que vendió dos mil kits hogareños para sus empleados. Y uno de los vendedores nos comentó que una prepaga nacional cerró un edificio entero en Buenos Aires porque el tema de home office se hizo para siempre. Solo alquilan en el centro oficinas de co-working para quienes tengan que ir por alguna gestión en el centro puedan encontrar algún ámbito ya no privado, sino compartido para hacer reuniones grupales o con clientes. Estamos hablando de desmontar una torre de 15 pisos, desalquilarla, el personal en su casa conviviendo con sus hijos y su pareja que también trabaja home office y cuando necesita ir al centro, montarse su pequeña oficina en un co-working. Son cambios que antes se venían haciendo a un ritmo muy cansino y ahora de repente, forzados por el terremoto, el maremoto este, se tuvieron que acelerar. Vamos a ver qué queda de esto, si la eficiencia, la productividad y el proceso que estaba pautado se puede adaptar y el personal está conforme y la gente, clientes también están conformes. Pero es un desafío realmente muy superlativo. Carlitos, vamos a volver a conversar, ha sido interesante la conversación de ahora, pero lo vamos a volver a hacer porque esto está para seguir cambiando. Te agradezco mucho, muy amable. Volvemos a hablar cuando ustedes quieran. Buenas noches.